Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? El 50, basta que 1 se pueda, así que entre 2, 25. Acá entre 2 no se puede porque no termina en cifra par, así que solamente baja. Ya no se pueden entre 2, tampoco entre 3 ninguno, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 5, entre 5 es 25, todavía entre 5. Entre 5 es 1 y acá entre 5 es 5, de nuevo entre 5. Los que están como 1 solo bajan como 1, ahora acá entre 5, 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar por acá. 2 por 5 es 10, 10 por 5 es 50 y 50 por 5 es 250. Y esta sería la respuesta. Ahora, se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2 y 5, así que por acá una sola vez cada uno. 2 aparece una sola vez, pero exponente 1 se sobreentiende que está. 5 aparece 3 veces, así que así también se puede escribir la respuesta que es 250. Ya.